Muy buenos días a todos los seguidores de prensa Chalaca TV, nos encontramos en la avenida 2 de mayo con la avenida San Espeña, hemos llegado hasta este punto ya que el día de hoy se ha indicado de que hay paro de transportista, estamos en este punto, en este paradero que está ubicado exactamente en la avenida San Espeña con la avenida 2 de mayo y podemos observar de que no hay mucho transporte público y que hay personas que están esperando en el paradero en estos momentos que pueda llegar el transporte por el cual ellos se movilizan, en estos momentos no hay mucha cantidad de transporte público podemos observar que hay cantidad de colectivos y también de taxis que en estos momentos están trabajando pero lo que viene a ser las combis, en este caso la combi de la Venezuela, el transporte de la Argentina no hay mucho y podemos observar de que las personas están esperando el transporte para que ellos puedan movilizarse ¿Qué tal? Muy buenos días, usted es una de las personas que trabaja aquí llenando los carros Sí, yo acá tengo años de paredero de chiquito y yo he nacido aquí en este paredero y yo, como soy yo, como soy generador de carro, tengo mi permiso, licencia ¿Usted tiene permiso para trabajar aquí? El día de hoy se ha indicado que hay paro de transporte, no hay mucho transporte público, no se puede visualizar No, no hay mucho, no hay mucho, no hay mucho transporte público ¿Y las personas están esperando su carro para que ellos puedan ir a su destino? Sí, están esperando y dicen que no, están que esperen, esperen y están ahí parados ahí y no hay mucho carro Muchísimas gracias, podemos observar incluso que acá también hay un transporte que va en todo lo que es Ponce, también va a Palmeiras y a los aeropuertos También podemos observar que hay otra forma y de la Venezuela, pero no hay mucho transporte colectivo Que hay normalmente en este punto de la avenida Sespeña, donde se sabe que es uno de los paraderos muy transitados por muchas personas Señoras, ¿hasta dónde se dirige usted? Al centro comercial Minca El día de hoy han indicado que hay un paro de transporte, no hay mucho vehículo público Sí, lo que pasa es que como yo trabajo y hoy día me he sentido un poquito mal venir al seguro, he venido en el taxi Han indicado que han dado dos horas de tolerancia a las personas que trabajan En mi casa es por salud Ah, en su casa es por salud He venido, acabo de venir al seguro Muchísimas gracias, hay una persona que ha venido al seguro, que se encuentra ubicada aquí en la avenida Sespeña, El Barton Y hay muchas personas también de que están preocupadas porque dicen que tienen que ir a trabajar Pero sin embargo se sabe que hay dos horas de tolerancia por el paro de transportistas el día de hoy Podemos observar de que hay taxis, carros particulares que están en este punto Y también incluso los colectivos que van rumbo a Ventanilla Hay personas que están agarrando el servicio del taxi para que se puedan movilizar Porque ya llevan mucho tiempo esperando de que pueda llegar el transporte Para que ellos se puedan dirigir hacia su destino Se sabe que el día de hoy ha empezado este paro de transportistas Que de alguna u otra manera también está afectando Que de alguna u otra manera también está afectando A muchas personas que salen desde muy temprano de la mañana De diferentes puntos del Callao y también de Lima Porque no solamente es en el Callao sino también en Lima Y llevan mucho tiempo esperando La señora que hace un momento lo estábamos indicando Nos indicaba que lleva ya un buen tiempo esperando La señora ha venido aquí al seguro del Barton Que está ubicado en la avenida Césped Peña Y así como la señora también hay muchas personas Que están esperando su movilidad para que puedan llegar a su destino Podemos observar de que en estos momentos En este punto se encuentra un poco tranquilo Pero en otros puntos en lo que viene a ser Lima La gente se ha aglomerado tras este paro de transportistas Vamos a caminar un poquito más hacia la avenida Césped Peña Para que ustedes puedan observar la gran cantidad de taxistas Que hay en estos momentos Que es donde las personas ocurren En estos momentos se trasladan más Ya que se toma mucho tiempo esperando que pueda llegar Una combi para que los pueda trasladar Hay gran cantidad en lo que es la avenida Césped Peña De taxis y vehículos particulares también Bueno nosotros con estas imágenes Nos vamos a trasladar a otro punto más Del Callao para seguir informando En qué situación se encuentra cada paradero del Callao Tras este paro de transportistas Con estas imágenes nos vamos a trasladar a otro punto Para seguir informando Todo lo que se viene suscitando en el puerto Chalaco No sin antes pedirle a todas las personas Puedan compartir esta información Para así llegar a más hogares Informo para ustedes Desde la avenida Césped Peña Con la avenida 2 de Mayo Francia Mío Para Prensa Chalaca TV